Quitan las espinas a los nupales, cocinan arroz y frijoles, preparan las tortillas, atan las botellas de agua. Las patronas se preparan para dar de comer a los miles de inmigrantes centroamericanos que pasan cada día por las vías a metros de su casa. Unos que iban en el tren, en ese momento veníamos pasando y nos gritaron, como madre, regálanos tu pan, que te llevamos harta hambre. Y ya yo allá en mi casa empecé a hacer taquitos de frijoles con una botella de agua y salía yo allá abajo. Pero entonces vine para acá arriba y les comenté ya que nos pusiéramos de acuerdo para empezar a hacer bastimentos para toda esa gente. Y así empezamos a trabajar, ya comprábamos el puñito de arroz, el kilo de arroz, frijoles, y hacíamos los bastimentos así, con una botella de agua. Y ya, pues, llegó mi hermana Norma y ya se le comentó todo esto. Y ya empezó ella a tocar puertas. Estas mujeres, casi todas emparentadas entre sí, decidieron dedicar buena parte de sus vidas a ayudar a los migrantes necesitados. Nacieron y se criaron en este pueblo de Guadalupe, La Patrona, y de ahí reciben su nombre. Estas 14 mujeres aquí de La Patrona, Guadalupe, cocinan todo el día, trabajan todo el día. Están haciendo comida que les entregan a los muchachos que pasan en los trenes. Aquí al lado están las vías y junto a eso también les entregan agua. Atadas las botellas con una soga para que los muchachos puedan sacar solamente la mano a mucha velocidad y puedan llevar esto para poder sobrevivir a las altísimas temperaturas y a días y días donde muchas veces no tienen nada para comer. El tren pone a todos en alerta. Las patronas comienzan a correr. Algunos de los migrantes, los conocemos, llevan ya dos semanas de viaje en estos trenes. Ahora tienen algo caliente para la cena y hasta pueden guardar un poco para el desayuno de mañana. Las patronas ya son famosas. Fueron retratadas en dos documentales y un film. En algún momento recibieron amenazas de mareros y narcotraficantes, pero son tan fuertes que ni la bestia puede con ellas. Digo, esa es la otra caja ya. En Guadalupe, La Patrona, Veracruz. Gustavo Sierra, Clarín Web Televisión. Cuando te vayas pa'l norte, deja aquí tus pertenencias. En Guadalupe, La Patrona, Veracruz. ... ... ... ... ... ¡Gracias!